Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amix, tu amiga de siempre, Riseida Solís. ¿Para qué creen? ¿Sí recuerdan para qué? Ya más o menos se imaginan para qué, ¿verdad? Hoy es el día de estreno. Hoy, 30 de septiembre, estaremos de estreno, muchachos. Un tema en tu corazón de hotel con mis amigazos, mi amigo Sergio Villarreal, el grupo Ladrón. En tu corazón de hotel, hoy a las 12 de la noche para que estén pendientes. Ojalá les guste, que sea de su agrado y pues nosotros vamos a seguir haciendo buena música porque sé que todos ustedes se lo merecen, se merecen calidad. Muchísimas gracias, besitos de su amiga de siempre, Riseida Solís. Ojalá les guste nuestro video. Veanlo y compartanlo.